La reina Fabiola de Bélgica falleció a los 86 años de edad. Nacida en Madrid en 1928, pasó sus últimos años de vida en el Palacio de Stuyvenberg de la capital belga. La reina contrajo matrimonio con Balduino de Bélgica en 1960. Desde entonces ha mantenido el título de reina, pese a que también lo posee la esposa de la actual monarca, Paola. Desde que enviudó la vida pública de la reina Fabiola se redujo a pocos actos oficiales, a los que acudía en compañía de los reyes y sus hijos. En sus últimas apariciones se había observado un importante deterioro de su salud. Ya en 2012 abandonaba la vida oficial por su avanzada edad. Desde el verano pasado estaba bajo asistencia respiratoria. La reina Fabiola fue la última española en acceder a un trono hasta que comenzó el reinado de Felipe VI y Letizia el pasado junio. Los reyes Felipe y Matilde y los miembros de la familia real han anunciado a través de un comunicado su gran tristeza por la muerte de la reina Fabiola. Gracias.